La Universidad del Magdalena siembra esperanza en la juventud de los municipios de Pedraza y Santa Bárbara de Pinto a través de alianzas firmadas con las alcaldías para garantizar el acceso a educación superior. El rector de la Alma Mater, Dr. Pablo Vera Salazar, estableció con el alcalde de Pedraza, César Rodríguez Ospino, el incremento del número de becas para los estudiantes destacados en las pruebas AVER-11 y las oportunidades para la realización de prácticas profesionales en entidades del municipio. Hoy firmamos un convenio marco específico, gracias al rector Pablo Vera, y darle esa buena noticia a todos los jóvenes del municipio, donde se abrirán espacios, oportunidades para la educación superior, para estos jóvenes de Pedraza que quieren salir adelante y que estamos aportando un granito de arena para cumplirle sus sueños, que sus sueños se hagan realidad. Vamos a beneficiar a 20 estudiantes, los cuales pues será un privilegio para aquellos estudiantes que obtuvieron las pruebas más altas en las cuatro instituciones que tenemos en el municipio de Pedraza y se ampliará 8 becas para los otros estudiantes del municipio para que ingresen a la educación superior. Por su parte, se concretó con el alcalde de Santa Bárbara de Pinto, Luis Rivera Erazo, gratuidad en las matrículas para los jóvenes con mejor rendimiento académico y la instalación de la nueva sede digital Bloque 10 para ver sus clases virtuales. que pasar de dos a cinco estudiantes de nuestro municipio en Talento Magdalena en la universidad y segundo, tener una sede digital donde los muchachos puedan capacitarse o recibir las clases en nuestro municipio para fortalecer a esos muchachos que no tienen como para desplazarse o pagar una estadía o una pensión acá en la ciudad, nosotros vamos allá, por medio de la universidad y la alcaldía, apoyarlos en la unidad digital. Esta casa de estudios superiores se ha comprometido en fortalecer lazos interinstitucionales para transformar vidas a lo largo del departamento del Magdalena a través de educación innovadora e incluyente. ¡Gracias! ¡Gracias!